La Biblioteca del Centro Cultural Pablo Ricicaso ha informado de un cambio en su horario. Para facilitar la preparación de los exámenes de septiembre, la sala de estudio abrirá al público ininterrumpidamente de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, mientras que los sábados permanecerá abierta de 10 a 2 y de 4 a 9. Y es que las condiciones que presenta esta instalación son idóneas para recibir a todos los que buscan la mayor concentración. El silencio, la comodidad del mobiliario, la climatización o la variedad de libros disponibles para realizar consultas son sin duda muchos de los aspectos más valorados por quienes a diario visitan esta biblioteca. Unas instalaciones que permiten también conectar a la red los ordenadores portátiles, lo que ayuda a ampliar las posibles consultas que surjan a los usuarios durante el estudio. También cuenta con el servicio de préstamo de libros electrónicos a través de la plataforma eBiblio. El nuevo horario de la Biblioteca del Centro Cultural permanecerá en vigor hasta el próximo 16 de septiembre.